El nivel del discurso político en México es pobre y alcanza apenas una calificación de 6.3 según el método ADQUAD que desde hace algunos meses revisa con lupa el discurso de personajes públicos de diversa índole en el país. Así lo dio a conocer su director general Carlos Paez durante una conferencia en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara en la que explicó la utilidad de esta herramienta. ¡Gracias!